Muy buenos días, le habla Orkania. En este momento yo estoy residiendo en los Estados Unidos, en Loren, Massachusetts. Por este medio quise hacer este video. Por favor, estamos indignados, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para toda esa persona que en este momento están necesitando de todos nosotros, principalmente de salud pública. Salud pública, por favor, tome carta en el asunto con lo que están haciendo. Ya no hablen tanta mentira. Mi hermano, yo tengo un hermano, se llama Martín Rodolfo Polanco. Mi hermano ha estado presentando síntomas, dolor de cabeza y fiebre. Ya mi hermano en su casa tenía dos semanas aislado, cuidándose. Ya mi hermano se estaba recuperando, se sentía muy bien, ya la fiebre le había bajado. Para tener precaución y la tranquilidad de todo, mi hermano quiso ir al hospital a hacerse la prueba. Porque ya había ido muchas veces a la clínica y de la clínica lo despachaban y lo mandaban para su casa y le decían que tenían que ir al hospital para buscar un papel. Para ello poderle hacer la prueba, mi hermano quiso ir a eso, al hospital San Vicente de Paul, San Francisco de Macorí. Cuando mi hermano llegó, inmediatamente ellos lo aislaron. Ya en la noche, a partir de la once, lo mandaron al proyecto Aguayo. A mi hermano lo aislaron. Lo montaron en una ambulancia como con siete personas, una ambulancia pequeña. No está supuesto que en un caso como este y de sospecha. A los pacientes lo mezclen todo en una ambulancia central. Tantos pacientes con sospecha del virus. Cuando aún ellos no tienen comprobante, no tienen prueba. Mi hermano no le han hecho prueba. Ya mi hermano va para tres días en ese lugar. No lo están alimentando. No están limpiando sus habitaciones. No le están poniendo medicamentos. Nadie entra a las habitaciones. Solamente se paran en la puerta con distancia y le preguntan que si están vivos. Porque no están preparados. El personal que tienen para supuestamente atender los pacientes no entran a las habitaciones. No limpian. Ni la mano le ponen. No le toman la temperatura. Porque ni siquiera una bata. No tienen guante. No tienen mascarilla. No tienen nada. Entonces, ministro de salud pública, deje de hablar mentira. Deje de estar hablando mentira en los medios de comunicación, señor presidente. Póngase los pantalones y atienda a su pueblo y vaya en auxilio por esa persona que tienen abandonado en el proyecto Aguayo. Lo van a dejar morir. Mi hermano es un hombre sano, fuerte. Y ya mi hermano está perdiendo la fuerza porque no está comiendo. No lo están alimentando. No le pasan alimento. Y la sucieza, la antigiene que tienen porque no limpian. La higiene, la poca higiene que ya lo vas a matar. Lo tenían con un señor, que ese señor se estaba muriendo, orinándose en el piso. Me dice mi hermano que era un mal olor, que ya él no lo aguantaba. Mi hermano salió anoche y le dijo a los guardias que lo mataran si lo querían matar, pero que ya la habitación no iba a entrar. De la impotencia que mi hermano tan grande tiene. Ya él no soporta. Hoy mi hermano me llamó a las cuatro de la mañana y me dijo que ya no aguantaba más, pidiéndome con desesperación que le ore. Que le orara, que ya él está perdiendo la fe. Ya mi hermano está perdiendo la fe. Yo temo por la vida de mi hermano. Ayúdennos, por favor. Ayúdennos. Vayan en auxilio. Yo quiero que nos devuelvan nuestro hermano. Él tiene su casa. Él tiene un lugar donde puede estar aislado, solo. Tiene su casa con su habitación como él estaba en un cuarto solo aislado y su esposa atendiéndolo con precaución, con higiene y alimentándolo. No le están alimentando. Solo se paran en la puerta con distancia y le preguntan que cómo están esos perros, porque lo tienen que no todo perro. Lo tienen en el olvido. Por favor, ayúdennos. Necesito que vayan al proyecto Aguayo, a esos apartamentos y tomen carten el asunto. Le hagan la prueba. Y si no, que a cada una de esas personas lo manden a su casa. Si van a morir y que mueran en paz, no con sufrimiento, como están matando a mi hermano. Mi hermano es un hombre sano y ellos lo están matando. Gracias.